y bueno, creo que hace 22 años que trabajo con ellos y hoy quería ver que me invitaron para que venga a sacar un poquito y a explicar un poquito cuestiones que pasan, además de los síntomas dermatológicos, juntamente con la cabeza, digamos, y que todo esto también tiene que ver que somos una unidad acelerada, que nada que nos pase por el cuerpo no nos pasa por la mente y nada que no nos pase por la mente no nos afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, el tema de hoy es la ansiedad y la depresión en los pacientes con enfermedades normales. Si yo pudiera decir, a mí no me gusta rotular a los pacientes. Realmente, rotularlos es para mí ponerles una carga más encima, ¿no? Es como una piedrita más. Obviamente que hago un diagnóstico de qué es lo que les pasa, pero no me gusta rotular. Recién escuchaba cuando hablaban del certificado de discapacidad y me ha tocado muchas veces en tener que poner y tenía más peso el diagnóstico clínico-psiquiátrico que, asociado obviamente al certificado de los dermatólogos, porque era como más importante, parecía más importante, ¿no? Digo en cárcel médica de certificado en un montón de cosas, ¿no? Si todo acompañado de un certificado de psiquiatra, todo bien. Bueno, no me quiero externo porque sé que tengo un poco de tiempo y sé que van a tener muchas preguntas. Bueno, ¿qué es lo que fui viendo a lo largo de los años? Que la familia y el paciente tienen que estar de la mano para atravesar la enfermedad de la enfermedad. ¿Cuáles son las patologías, digamos, más frecuentes que he visto? La ansiedad, la depresión y los trastornos mixtos de ansiedad y depresión. ¿Por qué se llega a esos lugares? Porque son enfermedades que realmente son molestas, inhabilitantes. Obviamente hay una base. Hoy tenemos un montón de medicamentos y de técnicas enfermáticos que nos ayudan. Pero hace 22 años atrás no había nada. No había nada. Más que mantiense, sigo, no. Entonces, bueno, si quieren, ¿quieren pasarla al diálogo? Bueno, si los llevo las tuyas, no me importa. Las diapodilas solamente para un día, así para mí no me importa. Es muy frecuente. Se escucha bien, ¿verdad? Muchas veces uno escucha la palabra, soy ansioso. Soy ansioso. No, tenía un problema con la ansiedad. O sea, la ansiedad es una patología. La ansiedad normal no. Si a mí me da ansiedad, estoy esperando la fila para pagarme en el banco. Eso no es una ansiedad patológica. Pero si la ansiedad se transforma en un constante en mi vida, en un constante, en algo que no puedo malestar, que no produce ansiedad al médico, el diagnóstico, tomar el remedio, inalistarme para funciones cotidianas de la vida, no quiero más salir, no quiero más listo, no quiero más tejer, no quiero más borrar, no quiero más salir a caminar. Todo me genera un nudo en el estómago porque la ansiedad se siente como una inquilidad que no podemos manejar. Un temor a lo desconocido. Y ese temor es muy normal en ir a pedir un examen o en ir a una entrevista de trabajo, pero no es normal si se aplica a todos los jóvenes de nuestra vida. ¿Se está entendiendo hasta ahí? Usted si no entiende, levanten la mano y yo lo hago más, digamos. Quiero hablarlo científicamente. Quiero hablarlo para que lo entiendan todos. Quiero hablar a las definiciones de libro. Entonces, si esto me está impidiendo que me está cuestiones de la vida cotidiana, entonces ahí estamos empezando a ver que hay un problema con la ansiedad, con la ansiedad. La depresión, la tan llamada, digamos, levantate que vos podés, ¿no? Pero no, salí a caminar, salí a ser esto. Pensé en un hijo, pensé en tu nieto, pensé en esto, pensé en lo otro. Son las palabras más horribles que se le pueden decir a un paciente que está atravesando un cuadro depresivo. Los cuadros depresivos tienen también un montón, un montón de grados, según especialistas de los 11, 13, 15, pero para mí una persona no es de tanto. Yo no miro si es un grado 1, un grado 8, sino cómo se siente. Porque para mí el sentimiento del paciente es más importante cuántos parámetros cumple, para hacer una depresión leve, moderada, oral. Bueno, hice unas planas muy simples, porque me parecía, siempre para mí, lo simple, es más importante que poner cosas complejas. En realidad esto está quieta, es muy difícil, uno está más de dejar de los pacientes. Bueno. Ahora, me van a pasar a pasar. ¿Puedo pasar? Dale, dale. Dale, así me traigo. No, no, no. A mí me gustaba ver las calas, no quiero que me traemos las palabras. Bueno, me convocó. Ahí empiezo. Este es el título por el cual me convocaron. Y creo que por ahí vamos. Y acá tenemos las, díganla, señales y las madres de que estamos. Tenemos problemas con la ansiedad. Se señala la opresión difusa y desagradable, se compara la preocupación y temor a los celulares conocidos. Los síntomas, el más común y el más común, ¿no? Por supuesto que no estuvimos mal. Muelete en el pecho, dolor de cabeza, participación de surode, inquietud, incapacidad de quedarse quieto, pensamiento de peligro con tal peligro. En los pacientes con enfermedades traumatizadas, no más de cada día, esta sensación de peligro con tal peligro está mal. Las palpitaciones de surode, y sí, cada vez que nos cuestionan, por ejemplo, la fibromialgia, que está un poco, digamos, demostrable lo que necesitamos, ¿no? Siempre la radiografía, la heléctrica, la resonancia, la heléctrica, la heléctrica, el duele, el duele, el duele, y cómo se demuestra el dolor, y cómo la depresión, cómo demostra el dolor que tenés adentro. El duele, duele, quizás es una de las enfermedades que más cuesta que el alrededor entienda. Entonces, cuando la familia dice, pero ya que caminaron, ¿no es esto? ¿Cómo te has dicho terapia no te ayudó? ¿Cómo te esto? ¿Cómo te lo otro? Y va a generar lo cada vez más ansiado. Yo voy a hacer una pedida de presentación, pero después prefiero ajustar las preguntas del país. ¿Puede ser? Sí, lo hacemos así. La siguiente, por favor. La depresión, déjame, por favor, la atento. A ver, la depresión, la depresión. Bueno, es un hallazgo de tristeza, de sensación de vacío, de parte de la capacidad de disfrutar. Síntomas, baja autoestima, falta de esperanza en el futuro, alteraciones en el sueño, sensación de cansancio, falta de energía, pensamientos de no querer vivir así. Y cuando digo esto, mucha gente se asusta, porque dice, se va a matar. No, no se va a matar. Que alguien tenga un pensamiento de no querer vivir así, que eso es lo que nosotros llamamos pensamientos o ideación suicida, no tiene nada que ver con que la persona se suicida. Simplemente es el deseo de no querer seguir viviendo así. No querer seguir viviendo con ese dolor, no querer seguir viviendo con el cuestionamiento permanente de la familia, del trabajo. No queremos que esto no se da en el solo en jubilado, se puede dar en cualquier persona, sea niño, sea joven, sea adolescente, sea en persona edad, digamos, laudal. ¿Qué va ayudando todo esto, ¿no? El dolor crónico. Hay dos sensaciones de, ¿para qué estoy yo acá? ¿Por qué sigo? No puedo encargar a mi hijo, no puedo manejar, no puedo pisar, no puedo salir a caminar porque me duele, no puedo levantarme de la cama. Obviamente hay que tener que levantarse de la cama. Porque haber quedado quieto con mucho tiempo, obviamente que hay que poner que hacer un ejercicio previo para poder salir de la cama sin dolor. Y todo eso requiere más tiempo. Son enfermedades crónicas. Los psiquiatras también trabajan con enfermedades crónicas. Digamos, no solo lo más. Entonces es una sensación de que no va a haber caju en el futuro. Que el futuro va a seguir siendo una nueva negra que pesca sobre nuestra cabeza y que por momentos logramos disiparla. Momentos. Momentos. Esta falta de esperanza en el futuro hace que no pueda cumplir nada. Que cada día sea otra vez me duele, otra vez me siento más, otra vez y ahora qué hace. Me tomo el papel, no me lo tomo, me consulto con el doctor, lo llamo, no lo llamo y esto, por favor del tiempo, va haciendo que se instalen todos estos hermosos síntomas de una negra de la cama. el sueño hasta que logren dormir y se sentaron. ¿Por qué es necesario a veces medicar? ¿Por qué necesitamos que la persona, animando todos los medicamentos, desaparezcan estos síntomas que agravan la enfermedad hormonal y no es que la mejor, digamos porque son bastantes puristas, ¿no? no digo que uno no lo sepa transmitirlo, no sepa transmitirlo, no se ve qué hacer con ello, pero sí que son más. Años de dolor crónico, años de inmovilidad de alguna de las enfermedades o manos o dedos, no está lindo, ¿no? Agregamos los síntomas, no estaría haciendo algo que mejore. Pasemos al próximo, por favor. Gracias, ¿me pueden preguntar? Hay una antes, ¿me parece? No, no. No. Bueno. Ya sé. Cuando pensamos, digamos, para mí, cuando me supo sentir alguno de los síntomas que se han tenido en el sentido anterior, o sea, es como ansiedad, nos escuchan de pregociedad elevada, consultar con un licenciado de psicología, o sea, médica psiquiatra, soy de la feuta, además, o sea, los pacientes los tomo yo tanto como terapéutas como si necesito medicar, pero que sepa de enferma la edad hormonal. O si no acuerdan de la obra social o alguien que trabajó con el amigo del amigo que le resultó fantástico, pero el amigo del amigo, ¿no? tenía buena enfermedad, entonces tiene que ser alguien y lamentablemente hoy por hoy no hay una, digamos, no tenemos, por lo menos en el cobre, la especialidad de, los psiquiatras, digamos, de hacer, que son especialistas en enfermedades crónicas, ¿no? Entonces, la idea es recurrir a un profesional que tiene experiencia en enfermedades crónicas y experienciarlo de años de caminar al lado del paciente con enfermedades crónicas. y en esto, digo, no me he hecho ni una charpa, he caminado mucho, he caminado mucho al lado de ellos, he caminado con la asociación de clubos, las mariposas, con personas que me llevan, con distintos traumatólogos que me habían escuchado en algún lugar, por lo tanto, hice, hice, hice empatía, palabras tan mal usadas últimamente, ¿no? Debo ser empático y sonreír del otro, cuando ser empático y no preguntar y acompañar a la otra, ¿no? Entonces, por eso digo, que siempre consulten con su traumatólogo que seguramente va a tener un psicoterapeuta y un psiquiatra de confianza o que conozcan sobre lo que es el caminar al lado de un paciente con un enfermedad crónica. Bueno, los psicofármacos y sí, son necesarios. A veces la ansiedad es tan grande, que la gente va a bajar un poquito. Hay un medicamento que usamos conjuntamente con los traumatólogos. Bueno, en una depresión, yo prefiero dar seis meses en un antidepresivo cuando empiezo a ver síntomas de depresión y no después tener que dar cuatro años un antidepresivo porque ya la depresión pasó a ser media novedad. ¿Se va a entenderlo? para mí lo importante es escuchar a los pacientes. Para mí es importante saber en qué le afecta en la vida cotidiana. y no a todos les afecta en el mismo punto. A algunos les afectará en que no pueden permanecer seis horas en un escritorio trabajando, a otros en que no pueden levantar a sus nietos, a los jóvenes que que se van a facultar porque duele, porque no pueden tomar alcohol, perdón, pero en realidad o la cantidad de medicamentos que toman, porque tienen un tiempo donde la energía dura y después empieza a roler. Es tan grande y un universo tan grande tan grande de síntomas y de cosas que se pierden y son perdias puede estar bien en pérdida, ¿no? Vemos que no nace en pérdida si me vaya a la vida, ¿no? Entonces, siempre que lo digo también cuando me dicen doctor, ¿por qué no puedo ir a yoga? doctor, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿por qué no puedo probar? Sí. ¿Qué es lo que yo digo? Yoga como una actividad suave no es yoga hasta el calcita, no, no, no. A veces las caminatas son fundamental no digo que es el invierno pero buscarle porque es barato porque no sale nada porque aparte estamos en contacto con la naturaleza o con nuestro barrio o con nuestra ciudad camina y no estoy hablando de caminar tontos no está nadie está hablando de convertirse en una actividad caminan 10 minutos 15 a la hora que nos guste parar cuando nos sentimos que no damos más y guardemos es salir de esa caja que nos hemos fabricado que somos pacientes una caja donde nos metimos la familia se metió si tuvo ganas y a veces se meten para los perros no estoy hablando de todo lo que he vivido yo en estos 20 años bueno no estoy hablando de ser un fitness ni de tener las cinturas marcadas ni nada pero no agregar digamos no consumir diariamente no digo que no coman un asado ni que no se coman algo rico pero que incorporemos frutas verduras que hay que hay un montón de personas que dicen que saben que mantengan necesitas